Ella me estremece Pues ella me ha enseñado a conmugar el verbo amar Ella es mi guía, es mi anhelo en mi aflicción Pues ella está clavada muy adentro de mi corazón Es ella, mi negra Siempre ella, mi dulce negra Ella a mí me habla cosas bellas que me hacen vibrar Y también me hiere con palabras que me hacen llorar Sus palabras son dulces como la miel Sus palabras son tiernas como el clamén Y hoy me siento entregado a su amor Y hoy me siento aferrado con tu poder Es ella, mi reina Siempre ella, mi dulce negra Es ella, su nombre, la Biblia Mi reina Es ella, mi more La Biblia, mi negra Palabras sobre todo nombre Pues en ella está la unción Es ella, mi more Mi reina Mi reina Mi reina Mi reina Y hoy Sos mi negra Mi reina Est ella Mi reina Mi reina Mi dulce reina, siempre ella Mi dulce negra, oh yeah Gracias por ver el video Gracias por ver el video